Oye, dile a mi familia de que estoy bien, díganle de que ya estamos bien de salud. Y ellos son de Matanza, son de Cárdenas. Fueron 20 los que llegaron a la 1 de la mañana a Cayo Maratón. Ahí está la foto, por si tú reconoces a alguno de ellos, si tienes algún familiar que de momento todavía me esté preguntando, por favor, háganle fotos. Si tú me estás viendo, háganle fotos, compartan el video. Si tú eres de Cárdenas, avísenle a la familia, ya llegaron, todos están bien. Y me compartieron este video de cuando iban en travesía. Mírenlos aquí. Oye, caballero, para que después no vayan cansados. Mira cómo están, mira. Con colitos, no, mira. Lichando las corrientes y el coco. ¡Cuánto, no! Colichando las corrientes y el coco. Vienen, miren, enruchadito. Ya nos quedan, nos quedan, nos quedan 50 o 60 kilómetros. Nada más, mira cómo vienen, miren. Loco, loco, vamos a meter la puta. 40 kilómetros nos quedan, miren. No, bueno, este es Chivo Luca. Venga aquí, papá, llegando allá a la zona. La Teo, pinga. ¡Oye, brujo! ¡Hola, amigos! ¡Oye, papá, lluvia! ¡Eh! ¡Hola, lluvia! Ya no se ven ni pinga. Mira, Juan Ramón, porro, miren. ¡Sangre pinga! ¡Arencibia, coño! Mira, aquí. ¡Alimate, reguetón! Aquí los... ¡Los piloto! Mira, coño, buen chamaco ese, coño, que no ha ido hasta todos conmigo, joven. Ya que está grande el bicho ese, niño. Niño, si lo grabamos y se acompleja. Eres el toro, como está, todavía. Bueno, esa es la triste realidad de miles de cubanos que se están arriesgando. Y recuerden, recuerden, esta no es la solución. Esta no es la vida. ¿Ok? Siempre nos enteramos de las noticias buenas, pero de las noticias malas nunca nos enteramos. Yo estoy aquí para decirte la verdad. No arriesgues tu vida. ¿Ok? Gracias a Dios, estos cardenenses llegaron bien, están bien de salud. Me mandaron esta imagen para que todo el mundo sepa, sus familiares en Cuba, de que están bien. Si tú los conoces o si eres de Cárdenas, comparte esta imagen, mándasela a todo el mundo para que todo el mundo esté bien.